La constitución establece que una vez ingresado un pedido de juicio político, como pidió el diputado Rivas que ingrese en la sesión anterior, deben ser girados inmediatamente a la comisión investigadora, no a la acusadora. Entonces, no sabemos bien por qué se ha citado la comisión acusadora. Más allá de lo poco serio de este procedimiento y de las improrigidades, entendemos que se tratan de cuestiones donde se está imputando, o se está cuestionando políticamente a instituciones de la provincia de Jujuy, como son el Ministerio Público Fiscal y el Tribunal de Cuentas. Es una cuestión grave que, a mi modo de ver, está siendo impulsada por el oficialismo de una forma poco seria. No se juegan con las instituciones. Creo que hay que ser serios y hay que respetar las instituciones de la democracia, las instituciones de la República. Por eso estamos acá citados. Creo que hay un trasfondo político. No podemos ignorar que esto ha sido ingresado por un diputado del oficialismo en la sesión anterior, más allá de que las firmantes sean ciudadanas sin cargos públicos, pero es un diputado del oficialismo que ha pedido el ingreso de estos dos pedidos de juicio político en la última sesión. Uno de ellos es una copia casi textual de otro pedido de juicio político que había quedado caduco. Entonces, creemos que acá hay un manejo poco serio de las herramientas institucionales, como es el pedido de juicio político por parte del oficialismo. Sin duda que hay un objetivo político de tipo persecutorio, ya que es la segunda vez que se ingresa a este pedido de juicio político. ¡Gracias!